muy buenas a todos amigos de hoyos de supervivencia que tal como estamos bueno pues hoy os traigo aquí un vídeo de una revisión de una multi herramienta que no me veréis a mí lo va a hacer la señora así que quedaros yo les ayudaré porque está un poco pegadilla pero bueno quedaros en el vídeo y no la perdáis bueno pues aquí tenemos a la señora que nos va a mostrar esta multi herramienta que tiene ahí un regalo que le hicieron papá noel se trajo la funda de la funda la funda de nylon básica finita y luego la multi herramienta es de gudutup o top viene con seguro si viene con un seguro va aquí anclado no sé si era un martillo primero las principales no sé trae el martillo le quitamos esto ya es una mini hacha vale pero es su fondita de plástico luego trae aquí alicate no alicate trae también una sierra una sierra con destornillador de pala sierra de para cuerdas esta es sierra perlada con filo perlado para cuerdas y destornillador de pala y detrás trae una lima a la uñita pero cierra y a sacar la siguiente va espérate esta sería otra que esto es explícalo tú una llave de tuerca tienen llave de tuerca aquí, tienen abre botellas otro de estos niños de pala que se supone que esto corta según ponen las instrucciones yo lo dudo pero bueno yo también lo dudo muy redondeado aquí iría la siguiente la puedo sacar esta otra sierra esa sería la sierra para madera y se supone que esto es para algo para los anzuelos o algo así pero lo puedo sacar de aquí trae también esto si se lo cae a ver trae un destornillador un destrella finito si, estos vienen siempre muy bien a ver enfoca, enfoca, ahí y por último ya está ya no tenemos nada si, no ya está esta es la navajita esta vale que habrá que probarla a ver como va la herramienta eso bueno pues si, ahora vamos a ver la revisión a ver de como funciona cada cosa y leo vamos a probar si la sierra esta hace su función vamos a probar con rama aquí a ver si si corta un sillo venga ahí yo fuerza no tengo pero bueno por lo pronto la sierra si ves que no va a otro para abajo dale en círculo si no va para descortar los tubos también que los pinos suelen tener bueno eh yo es que no tengo fuerza pero eso no me intento eh pero si, pero si va ea, eh, es bueno o no es bueno pero que bueno ha cortado un palito venga ahora que vamos a utilizar ahora intenta hacerle una punta o intenta sacarle una punta o algo eso con la navajilla no? si, venga vamos tengo que sacar esto para sacar a la baja venga pero siéntete ahí mejor si no me mato yo antes también lo siento yo, esta es mi primera vez vale yo solamente esto lo he visto al caballero la punta de más adelante por lo menos para intentar la navaja un poco la navaja un poco le falta afilado pero muy mucho solamente esta pelando una milla la corteza la sarañandito esto no es bueno pero bueno que si te pones poquito a poco puede hacer una algo bueno intenta sacar otra otra herramienta la navaja vemos que le hace falta una afilada ten cuidado que sacáis aquí esto la fundilla del hacha venga vamos a cerrar ese la sierra para la cuerda de cuerda pero la cuerda si coges un manujillo de hierba la pon esto junto y corta dame esto que me voy a cortar ver hasta eso un manujillo de cuerda no? para coger pasto seco esto se supone que hago así verdad? si la enreda la nube así y esto debería para afuera mejor porque al final me van a echar puntos así? pero rompo la misma mi cara bueno vemos que la la sierra de hilo pues también hace su función así ahí yo contad que yo me tengo fuerza en las manos eh? pero que su función la hace venga la siguiente ahora a ver si hay otro palito más fino y puede hacer una piquetilla con la función del masillo un palito más finito bueno ahora vamos a cambiar un poco de de actor vamos a cambiar un poco de actor voy a probar y voy a probar yo la función del hacha yo voy a probar el hacha el hacha ya lo he probado yo un poquillo y bastante eh? voy a intentar espadar un momento este de aquí la rama que ha estado pegando la señora voy a poner aquí encima del tronco este suéctame la funda tu y aquí y aquí si no si si me ¡Suscríbete! No va nada mal, incluso... Mejor que el cuchillo vaya. Sí. Incluso así, haciéndolo de cuchillo, digamos. No iría nada más. Un poquito más de punta. Un poquito que es el pulso. Del fabu. ¿Del qué? Vamos... Vamos a intentar... Vamos a ir a la funda. Sí, porque es corta. Vamos a ir a la funda. Vamos a ir a la funda. La sierra no va nada mal. La chilla tampoco. poco, vamos a probar, me da yo a hacer una piquitilla digamos, la navaja que no es muy buena, la navaja ya no hemos dado cuenta que la pobre no, al fin la venía poca. Bueno, esto así pues es un poco difícil, pero bueno, imaginais que tenemos ahí la piquita con las estacas, ya hechas, y ahora lo que vamos a probar es el martillo a ver como entraría, como entraría, vamos que tenemos ya la piquita hecha, voy a ponerla y ya. Esta es la madera. Esta es la madera. Hasta abajo. El martillo sabemos que va bien, el hacho va bien, la sierra va bien, la otra herramienta haría falta probarla, y queda probado también en parte los alicates. Cata me trae aquí un poco de alambre, vamos a ver dónde está la punta de esto, vale, está aquí. Cata. Hace bien la función de corte. Ahora me lo meto ahí, y ahora pues yo hice para, por ejemplo, el palo este, para amarrarlo, esto, por ejemplo, voy a hacer la vuelta del primer ciclo de la mano, y ahora ya, es un poco engorroso porque te pilla el hacha de por medio, pero bueno, pero, mi función la es, está ahí. Si tuve que que cumpliría, ya. Ok. Bueno ya, pues ya, vamos a cortar. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya. y que me habíamos dicho esto lo hemos probado lo hemos probado está todo probado, ¿no? sí hasta luego la herramienta GOOTOP ya está aprobada y nada, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dejad vuestro me gusta vuestro comentario hoy he hecho el vídeo mitad señora mitad yo y he venido también aquí con los niños aquí al campo a que disfruten y este sí se lo paso bien que sí, a que tú te lo pasas bien en el campo pues nada, lo he dicho como siempre, un saludo y hasta luego si tenéis críos chicos o muchos si tenéis niños chicos pasaros, quedáis youtuber también pasaros por su canal como era yo soy Gran Vandico yo soy Gran Vandico yo soy Gran Vandico le dejo el enlace por ahí tiene ganas de hacer juegos de Roblox streaming y cosas de esas tiene 900 suscriptores que a los niños les gusta el Roblox y todos esos juegos y... y este pues el campo le gusta conmigo venga fide el vídeo, feo hasta la próxima chau 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 chau